Viernes de churrasquete y no podemos evitar que se llene de humo la casa porque estamos muy contentos después de haber tirado una carnecita. Qué alegría que volvamos a tener el churrasquete. La idea es que usted también lo haga en casa y con lo que tenga, ¿no? Si tiene pollito también puede ponerlo a la parrilla, ¿no? Por supuesto, cualquier tipo de carne. Lo importante aquí es cocinar con lo que tenemos y con amor. Sí, por supuesto. Hoy vamos a enseñarles. ¿Qué vamos a hacer? Sí, hoy día vamos a hacer más un rato, te voy a enseñar a hacer una salsa criollita porque vamos, me traje pancito francés. Tengo acá cilantro, tengo tomatito, cebolla morada y pimentón verde. Vamos a hacer una salsa criolla porque vamos a hacer sanguchitos de pollerita. ¡Guau! ¡Qué rico! Sanguchitos de pollerita, sí. Mirá, te voy a mostrar. Ya que me va a venir por acá, yo ya adelanté porque tenemos que avanzar. Yo te quiero mostrar después los sanguchitos de pollerita. ¿Qué fue lo que hice? Ya puse la pollerita. Le saqué toda la piel que había acá encima. Siempre, eso lo enseño siempre que hago pollerita. Hay que sacarle el tejido conectivo porque ese tejido conectivo no va a hacer que la carne se relaje y va a quedar ahí tensa y te va a quedar dura. En cambio, vos le sacás el tejido conectivo, la carne va a ir cociéndose en su tiempo, relajada y va a quedar súper, súper tierna. Así que, ¿cuánto tiempo de cocción esta pollerita que es sin hueso? En la Argentina nosotros le decimos vacío, es el famoso vacío. Así que acá le tiramos solamente la pollerita sin hueso. Vamos a hacer unos deliciosos tanguchitos de pollerita. Así que fuimos avanzando con 7.53 a las 9 menos cuarto. Ya va a estar listo eso. Solo le puse sal, ¿no? Solamente sal de un lado. Solamente sal de un lado le puse y que se vaya cocinando a fuego lento. Que vaya el fuego bien abajo, el fuego no de forma directa, sino que le puse alrededor para que vaya envolviendo. Y se vaya haciendo... Y la salsita, ¿no? Dijo que iba a ser una salsita, ¿no? Sí, ahorita te voy a decir, vamos a hacer después la salsita, anda preparándote con tomatito, cilantro, cebolla morada, pimentón verde, vinagre y aceite y un poquitito de sal. Vamos a hacer una salsa criolla. Te voy a dar un corte para que vayas volando a agarrar todos los ingredientes en la esquina de tu venta, que ahí tiene todo. Buenísimo. Así que lo traes y vamos a hacer la salsa criolla. Permítame mandarle saludos. Estaba revisando las redes sociales y ayer Valentina Juan Manuel, Jesús Carlos Rodríguez me decía, por favor, Nicole, mire, me mandó largo su mensaje. Un testamento. Un testamento. Tiene que le mandemos saludos, Valentina, a su mamá, que hoy está de cumpleaños y a su hermana. Así que le mandamos saludos. ¡Oh, doble cumple! Estaba esperando que me envíe el nombre de la mamá, pero Jesús Carlos Rodríguez me parece que vive en Oruro. Así que te mando un beso, muchas gracias por sintonizarnos. Usted también el beso, por favor, para nuestro amigo. Le mando un beso inmenso y gracias, gracias y que la pases muy bien, ¿no? Acaba de llegar un mensaje nuevo también de Pablo Javier Valdivia. Es su fan de Valentina y hoy es su cumpleaños y quiere que Valentina la preside. Pablo Javier Valdivia, te mando un beso inmenso, que la pases muy, pero muy bien el día de tu cumpleaños. Gracias por el cariño de siempre. Qué linda la gente, cómo nos escribe. La verdad que yo estaba con mi teléfono celular porque precisamente nos llegan muchísimos mensajes y quisiera responderles a todos. Créanme que de a poco estoy respondiendo y les agradezco a todos por el cariño. De igual manera lo hacemos mediante nuestras redes sociales. Exactamente, estamos ahí y lo leemos uno a uno, así que gracias, de verdad. Ahí estuve respondiendo ya unos mensajitos. A ver qué le dices, rapidito a alguien. Que nos llegaron. Bueno, algunos bonitos, otros no tanto. Dijeron, escuchá, dijeron, esa chica no sabe ni pintarse las uñas. Dijeron, ¿cómo? No están pintadas ahora, pero sé. Yo después voy a dar un tip, voy a dar un tip de cómo pintarse las uñas para ese chico. Tengo un meme buenísimo. Pero igual, si las quieras leer, es todo. Otro dijo, esa quema el agua. O sea, ¿cómo saben? ¿Quién les contó? Ah, mentira. Bueno, yo te quiero decir algo. No importa si nos querés felicitar o si nos querés criticar, igual sirve, porque estamos acá trabajando. Agradecemos todos. Escuchen esto y con esto nos vamos a la pausa. ¿Qué encontraste? Cuando un hombre te pregunta, ¿sí sabes cocinar? Y tú le respondes, ¿sabes construir una casa? ¡Ah! Y finalmente estamos aquí para aprender a la cocina de la revista. ¡Ya volvemos! Mira cómo va yendo esto. Te quiero mostrar el pantito. Lo voy a dar vuelta solamente para que se cocine un chiquitito. Mirá cómo va yendo el pantito. ¡Miren esas imágenes, por favor! ¡Oh! Esto está un espectáculo, ¿eh? Mirá cómo va yendo. Mientras se va cocinando... Me sorprendiste, te digo. Yo no sabía que ibas a hacer esto si no te hablaba con más cariño. Con más cariño, ¿no? Me trataba mejor, Juanita. ¡Ah, mi querido! Mirá, lo que voy a seguir haciendo ahora, que te quería enseñar, es hacer una ensalada, lo que es una ensalada criolla. Ok. Una salsa criolla. Vamos ahí atrás. Me pediste un plato. Acá está, mirá. Ya, perfecto. Déjamelo acá. Ahorita vamos a hacer. Mientras se va tostando el pancito, te voy a enseñar a hacer la salsa criolla. Pimentón, ¿verdad? Pimentón verde. Al pimentón verde le sacamos las semillitas y le sacamos esta venita blanca que hay acá arriba, ¿eh? Ok, que está en el centro, ¿verdad? Esta venita, sí. Esta venita se tiene que ir porque no es agradable, es media amargona. Entonces, hay que sacar la telita blanca, es lo que une. Y ahí empezamos a cortar en bastoncitos. Bien finitos, ¿eh? Bien finitos los bastoncitos. ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo en cuadraditos. Vendríamos a hacer en brunoise el nombre específico en cocina. Lo vamos a cortar en brunoise. Así que vamos cortando los bastoncitos. ¿Te gusta la salsa criolla? ¿La has comido o no la has comido, Fer? ¿Cómo? La salsa criolla. ¿Te gusta? No, no sé en realidad cómo es. Ahorita vamos a hacer, sí. Ahorita vamos a hacer. He comido, seguro que sí. Yo como todo, ¿sabe? Sí, yo sé. No soy mañoso. Yo sé, Fer. Lo único que no como, sinceramente, pero por una cuestión de que es un gusto adquirido, creo yo, es la aceituna. ¿La aceituna no le gusta? Estamos muy cerca. No me gusta. Hoy hay mucha gente que no le gusta igual. No soy el único. A mí, cuando era chico no me gustaba y cuando fui creciendo, ¿qué dices? ¿Qué dices? Claro, lo que pasa es que en ese año, seguramente, en esa época era rica la aceituna. ¿Qué tal, Lago? De ahí evolucionó a través de los miles de años. Gracias por los piropos, amigo Fernando, gracias. No, por favor. Con cariño, ¿qué sabes? Gracias, con cariño, siempre con cariño. Bueno, mirá, acá tengo cebollita picada chiquitita, tomate picado chiquitito, pimentón cortado chiquitito. ¿Qué vamos a hacer? Sal. Salsita. Salsita. Le vamos a poner un poquitito de qué? De cilantro. Ah, de cilantro. Le vamos a poner un poquito de cilantro. Perejil pensé que era. No, esto es cilantro. Le vamos a poner cilantro. Este es nuestro toque especial. Bien chiquitito. El cilantro tiene un aroma muy fresco. Es muy rico. Así que te recomiendo que le eches ciliantrito, que esto te va a dar una frescura. Le da un sabor, pues, ¿no? Le da un aroma, le da un sabor. Y acá le vamos a poner vinagre. ¿Querés saber cuál es la prueba rápida del coronavirus? Oler vinagre. Oler vinagre. ¿Ven? ¿Lo sentiste ahí? Ahí sentiste. Sí, sí, lo sentí ahí. Más bien. Cuando te penetra el vinagre y lo sentís ahí, es ahí que te das cuenta de que está todo bien. Así que, aceitito. Vinagre, aceitito. Ya. Una buena cantidad de aceitito. Oye, qué rico, ¿eh? Que se ve. Es parecido al chimichurri. No, no, no. Porque el chimichurri tiene otras cositas. Hoy esto es salsa criolla. Y mirá cómo se ve, sí. Mirá cómo se ve rico, de lindo. Por eso tenés que cortar todos los vegetales del mismo tamaño. Bien chiquito. Sí, para que sea bien parejito el corte. Me gusta esta ensalada. Esto es una salsa deliciosa, Fernandito. Mirá cómo va. Quedó súper bien. Mirá, ¿eh? Voy a limpiar mi tablita. ¿Han dedicado esa canción alguna vez, Juanma? No, no me la han dedicado. Más bien. No, no me la han dedicado. Más bien. Te ha ido bien, entonces. Sí, no. No, no me la han dedicado. Oye, la estás rompiendo vos con los mensajes, te digo, ¿eh? Mirá, no me la podía, no la creo hasta ahora, ¿eh? Yo creo que saben cuál es el poder oculto de Juan Manuel. ¿Cuál es? El hopo. ¿El hopo? El hopo. El hopo. El hopo crespo. ¿Vos decís qué es el hopo? Mirá, me veo la parrilla. Me veo la parrilla. Acá, acá dicen qué es el hopo. Vos que estás ahí en el WhatsApp, decime qué es o no qué es. Yo creo que es el hopo y los brazos que están grandes. Que están grandes. Mirá. El pancito tostadito. Ya. Delicioso. Riquísimo. No le ponés mantequilla, no le ponés nada, ¿no? Nada, nada. Directamente a la parrilla. Fíjate vos cómo tiene que quedar. Tostadito. Así de esta manera. Mirá cómo va quedando. Ahí lo ves. Mamá querida. ¿Ves el pancito tostadito? Tenés pancito del otro día. Mételo a la parrilla y vas a ver cómo queda. Todo se recicla. Todo se recicla. ¿Querés que hagamos un sanguchito, Fernando? Quiero. ¿Querés hacer un sanguchito? Quiero, hagamos, a ver. Vamos a hacer un sanguchito. Mirá, este cortecito que ya lo tenía prácticamente listo. ¿Qué se llama ese corte? Esto es pollerita, Fer. Ah, pollerita. Bien. Pollerita. Pero pollerita sin hueso. Vamos a hacer un sanguchito, a ver qué tal sale. Hoy día no estoy escuchando la voz de mi conciencia, así que me vas a tener que guiar. Sí, no te preocupes. Me vas a tener que guiar, no escucho la voz de mi conciencia. La tengo abandonada. Bueno. Si usted quiere hacer esta receta en su casa, igual es facilísima. Va a entrar a nuestras redes sociales de la red Polivision y ahí va a encontrar la receta completa nuevamente. ¿Cómo hacemos este sanguchito? Mirá, sanguí. Chely, agarramos el corte. Mirá esto. Mirá esto, papá. Usted es un criminal, déjeme decirle. Me va a terminar amando, Fernandito. Así es. Si vos querés enamorar a alguien, cocinale y vas a ver cómo queda. Mirá esto. Ya está en su punto esto, ¿no? Esto está, pero para hacer un sanguchito. Y te lo voy a hacer. Hagámoslo, a ver, ¿le parece? Sí, tráeme el plato. Ese plato grande, ese. Vamos a hacerlo. Vamos a preparar. Acá ponemelo, si sos tan amable, Fernandito. Si se puede, ¿no? Se puede. Todo lo que usted quiera se puede hoy. Gracias por colaborarme, Fernandito. Por favor, a ver. Mirá, ¿eh? Vamos a agarrar una base, ¿eh? Ok. Acá hay dos bases. Ya. Vamos a agarrar dos tapitas y esto es así. Lo vamos a poner así, mirá, ¿eh? Miren, por favor, presten atención. Sanguchelli. Qué follerita. Qué déjale. Mirá, ¿eh? Y acá le vamos a poner encima la salsita criolla que acabamos de hacer. Mirá esto. Admitan que se les hace agua en la boca en casa, así en otro camarógrafo, aquí están. Y mirá este, Sanguchelli, cómo se ve. Fantástico. Sanguchelli, hoy día, de follerita. Tiene que hacerlo, ¿eh? Que te va a encantar hacerlo en tu casa, se lo preparás a los tuyos. Y vas a ver que van a quedar eternamente agradecidos con vos. Así es. Juanita, querido, mientras hacemos esto, tenemos más para compartir con ustedes en nuestro programa. Dale. Mirá cómo quedaron los sanguchitos. Cepollerita con salito. Los sanguchellis, ¿eh? Los sanguchellis se les hace. Usted lo comió. Juanmi. Ah, se los comió varios, ¿no? Me encantó. Fantástico, como siempre, ¿eh? Se ve muy bueno. No, están geniales. Está muy bueno. Esta señora está como Dios manda, le digo, ¿eh? Como Dios manda. Así, perfecto. Exacto. Compañera, como es un colega. Exactamente, como ustedes hacen. Bendiciones, un saludo a todo el país. Gracias por escribirnos al WhatsApp y por querernos tanto. Los queremos igual. Y sabes qué. A toda esa gente linda que nos escribe por el WhatsApp, a toda esa gente que nos deja ingresar a sus hogares. Un beso enorme. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Chau, chau, chau. Gracias por elegirnos. Buen fin de semana, Bolivia. Bendiciones. Buen fin de semana. Para todos. No, 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 no Gracias por ver el video.